La máxima casa de estudios otorgará alrededor de 500 becas a estudiantes de las distintas áreas del conocimiento durante este segundo semestre del año actual. En tal sentido, se ha habilitado la segunda convocatoria de este año 2024. Y para conversar de este tema, nos acompaña Alan Villacorta, quien es el coordinador del programa de becas de la BOAE aquí en la UNAH, que nos brinda mayores detalles sobre esta importante noticia para la comunidad universitaria. Sí, así es. Un saludo a toda la comunidad universitaria. En esta ocasión, pues, informándoles de que ya inició lo que es la segunda convocatoria de becas de este año, del 2024 a partir del 15 de julio. ¿Hasta cuándo? Eso va a ser hasta el 15 de julio al 26 de julio. Es la primera etapa de lo que es la convocatoria de becas, donde todos los estudiantes que quieran aplicar a la beca, pues, van a tener que presentar lo que es la forma 03 y el historial académico para verificar los primeros requisitos, bueno, los principales, para ver si pueden optar el beneficio. Ese es un proceso que deben completar los jóvenes de manera presencial. Así es. Aquí en la oficina de BOAE, en el programa de becas, estamos todos los trabajadores sociales a la disposición para atender a cada uno de los estudiantes. Si nos detalla algunos de esos requisitos básicos que deben cumplir estos universitarios para optar a alguna de las becas que otorga la UNAH, porque son varios tipos de becas a las que pueden optar. Sí, tenemos dos situaciones. Primero, los estudiantes de primer ingreso, ellos tienen que venir con una carga académica en el periodo actual de cuatro asignaturas o de 16 unidades valorativas. Aparte de eso, deben de cumplir con un índice de la secundaria del 90%. Para los estudiantes de reingreso, ellos deben de venir igualmente con una carga de cuatro clases en el actual periodo y en el historial académico verse reflejadas diez clases aprobadas de los últimos tres periodos académicos. ¿En qué horario brindan atención ustedes aquí? Y detallar que es un proceso que se está desarrollando a nivel nacional. Sí, a nivel nacional está el proceso y atendemos de lunes a viernes, horario de oficina de ocho de la mañana a tres y media de la tarde. Ahora bien, ¿qué decir de esos tipos de becas? ¿Qué otorga la UNAH? Porque según el tipo de beca también varía el monto. Así es, los estudiantes pueden optar a diferentes tipos de becas. Para recordarles a la comunidad universitaria, tenemos las becas de excelencia académica categoría A y categoría B, las becas de apoyo al arte, de apoyo al deporte, tenemos las becas de desempeño y las becas de equidad. Así que ustedes están cordialmente invitados para que puedan abocarse a la oficina con la documentación correspondiente para verificar los principales requisitos. Y ver de esa manera si pueden continuar con el proceso para que pueda otorgarseles un beneficio. Vale la pena destacar el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma destina más de 50 millones de lempiras anuales para beneficiar a miles de estudiantes de las distintas carreras en los distintos campos a nivel nacional. Sí, así es. Tenemos un promedio del presupuesto que oscila entre 50 y 52 millones anualmente para otorgar las becas y alcanzar una proyección de unos 1.100, 1.200 estudiantes por año a nivel nacional. Los estudiantes interesados también pueden visitar los sitios web institucionales para estarse informando de manera detallada de estos procesos. Siempre les recomendamos a la comunidad universitaria que siga la página de comunicación BOAE en Facebook porque ahí publicamos todo lo que tiene que ver con el programa de becas. Las fechas en las que ellos deben de estar pendientes para poder participar en las convocatorias correspondientes. Muchas gracias por conversar con nosotros. Él es el coordinador del programa de becas aquí en la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la UNA, quien nos detallaba las principales novedades vinculadas a esta nueva convocatoria de becas que se ha habilitado este lunes 15 de julio y estará vigente hasta el 26 de este mismo mes. Así es que los estudiantes interesados pueden visitar las instalaciones de la BOAE para informarse completamente del tema y así también comenzar ese proceso que los lleve a ser parte de la comunidad becaria estudiantil de esta alma mater. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.